Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Redondo, ha afirmado usted que nosotros no somos creíbles. Permita, por lo menos, que sean los ciudadanos de Castilla y León los que en el próximo mes de mayo lo vuelvan a decir. No es mal síntoma de regeneración democrática el haberse presentado con luces y sombras, con fracasos y con éxitos en las cinco últimas oportunidades esta bancada, este grupo parlamentario, y haber obtenido cada vez una mayor confianza por parte de los ciudadanos. De manera que no me extraña que no seamos creíbles para su señoría. Tampoco lo es, desgraciadamente, su señoría para nosotros. Por lo tanto, usted me plantea una cuestión en la que yo también le invito a reconsiderar y a considerar. Este es un buen momento para determinar, si podemos ponernos de acuerdo, cuál ha sido el grado de compromiso de cada uno de nosotros en su respectivo papel con la regeneración democrática. Y yo le puedo decir que la regeneración democrática en los principios de austeridad, de eficiencia, de participación y transparencia, estuvo ya presente en mi intervención en el debate de investidura el 23 de junio del 2011. Y lo que allí dijimos lo estamos haciendo. Y, efectivamente, eso va a culminar, lástima que no con su apoyo en este propio Pleno, con la aprobación de un proyecto de ley que será una ley muy innovadora en el conjunto de España, que aborde desde el modelo de gobierno abierto que pusimos en marcha en el año 2012 esos dos factores de transparencia y de participación ciudadana. Por cierto, transparencia valorado, como usted conoce, por la Organización Transparencia Internacional, su asesora en materia de lucha contra la corrupción y medidas de transparencia con un 10. Muchas gracias, señoría. Gracias, presidenta. En primer lugar, gracias, señora Redondo, porque de sus palabras se deduce la gran confianza que tiene usted en el éxito electoral del Partido Socialista en Castilla y León. Cuando usted ya se anticipa y me achaca un cuarto mandato consecutivo, gracias a la decisión de los ciudadanos. En segundo lugar, señora Redondo, señora Redondo, un poquito de oportunidad, pero ¿cómo nos puede usted hablar del dedo después de haberse cansado de vender las excelencias de un sistema único democrático como es el de las primarias en su partido? Y ha sido el dedo, precisamente, en un no militante el que ha puesto patas arriba a alguien que había sido seleccionado. Ojo, ojo, introduciendo esa gran innovación de regeneración democrática que es introducir la labor de un digno cerrajero en el proceso de selección de sus candidatos. Mire, señoría, a ustedes les ha molestado todo, todo a lo largo de estos cuatro últimos años. Les ha molestado mucho cuando los más importantes medios de comunicación de la nación, al establecer, y estamos hablando de datos de este mismo año 2015, los mapas de los casos de corrupción en España no figura a la comunidad de Castilla y León. Debieron alegrarse, pero no se alegran, porque eso va en contra de los intereses del ventilador. Ustedes se molestaron cuando el propio Tribunal Superior de Justicia, en una cuestión que tiene en el tupé de volver a traer aquí, en relación con algunas adjudicaciones citadas en el caso Gürtel, decretaron claramente que no había responsabilidad por los responsables de la consejería correspondiente y que la Junta había actuado correctamente. Ustedes se molestaron cuando, lógicamente, nosotros, en el caso más reciente, que fue el famoso caso de la operación pública, nos anticipamos a sus iniciativas y nos presentamos aquí, remitimos la documentación y también cesamos algunos responsables. Ustedes se molestaron cuando esa agencia a la que he hecho yo referencia, Transparencia Internacional, nos dio un 10, era un 7 en esa misma agencia en el año 2011. Mire, si hemos pasado del 7 al 10, cuando esa misma agencia... Y ustedes llegaron a decir públicamente que pagábamos a esa agencia, cosa que dejaron de decir, lógicamente, cuando ustedes firmaron con ellos un acuerdo para que les asesore en esta materia que tanto necesitan, aquí, en Madrid y especialmente en Andalucía. Mire, señoría, usted ha preferido, una vez más, y va de despedida, poner el ventilador. ¿Cree que con ello tiene algún rédito? ¿Cree que con enredar? Y eso es lo que ha hecho su señoría durante toda la legislatura. Yo quiero finalizar diciendo dos cosas. Yo tengo el derecho, y lo voy a ejercer, a decir aquí, solemnemente, que yo también soy un político limpio, y que son también políticos limpios, ustedes también, y todos los señores que me rodean a mí. Sí, políticos limpios. Pero mire, si de alguien, en cuestión de regeneración democrática, no voy a admitir ninguna lección, es de quien, como ustedes, y especialmente usted, se ha pasado los últimos cuatro años, y los ciudadanos de Castilla y León, gracias a los medios de comunicación, lo saben conspirando, en un juego de tronos permanente, que determina que algunos de sus propios compañeros la denominen a usted la matajari del pisuerga. Muchas gracias, señoría. Presidenta, mire, señor González, por empezar por esto último, yo le puedo asegurar, entiendo y respeto sus estrategias de judicialización y de extensión por rentabilidad política de esa judicialización, en el caso que usted ha planteado, lo entiendo, no lo comparto, pero lo puedo entender. Lo que yo también quiero decirle aquí formalmente, que la Junta siempre ha actuado en el ámbito absolutamente limitado, muy constreñido de lo que han sido sus competencias en cada momento, en materia de control, en materia de supervisión y en materia normativa. Frente a eso, lo único que le puedo decir es que, igual que usted, nos ponemos a disposición de la autoridad judicial, donde ustedes han establecido esa contienda. Pero no me plantea usted esta cuestión y esta pregunta haciéndonos trampas al solitario, porque es que, claro, usted, basándose en el último informe del Banco de España, aquí lo tengo, liga interesadamente los siguientes tres conceptos. El problema de acceso al crédito, el cierre de empresas y la depresión económica. Y usted dice, en su propio preámbulo, que desde el inicio de la crisis y hasta mediados de 2013 las pymes españolas experimentaron un deterioro continuado en su acceso a la financiación bancaria, más pronunciado que el registrado por sus homólogas de la zona del euro. Pero usted, que tiene este informe, ha dejado de leer, o ha dejado de leernos, o ha dejado de transcribir, o ha dejado de poner en valor lo siguiente, que debe formar parte también de su evaluación conjunta. Sin embargo, los resultados de las últimas ediciones de esta encuesta ponen de manifiesto una clara mejoría de la percepción de las pymes españolas, supongo que también de las de Castilla y León, sobre su acceso a la financiación bancaria, en un contexto de recuperación económica que se ha extendido a todos los sectores analizados. Durante este periodo también se habría producido una progresiva moderación en el endurecimiento de las condiciones aplicadas a los préstamos, fundamentalmente en términos de tipo de interés y garantías, y un aumento de las cuantías concedidas. Además del crédito bancario, hay otra variedad de fuentes de financiación cuya disponibilidad ha mejorado también sustancialmente. En definitiva, estos resultados sugieren que la mejoría reciente en el acceso a la financiación externa de las pymes está siendo uno de los factores que están contribuyendo a apoyar la recuperación económica que está en marcha en España. Esto no le interesa a usted que se sepa y prefiere hablar, por el contrario, de depresión económica. Mire, no se puede hablar de depresión económica en el año 2014. Se puede hablar de un gran problema de empleo, pero no se puede hablar de depresión económica cuando esta comunidad habrá crecido también en el entorno del 1,4% de su PIB, cuando el paro habrá bajado en 18.000 personas, cuando la afiliación habrá subido más de 14.000, cuando hemos batido el récord de exportaciones o cuando se ha tenido el crecimiento del índice de producción industrial más importante de Europa. Yo le decía que está de España y yo le decía que estamos poniendo remedios propios y también a través de la relación con las entidades resultantes de la reordenación financiera. Y simplemente quiero darle un dato. Por favor, interiorícelo, pero creo que es importante que se sepa. Solamente como consecuencia de los tres convenios hasta este momento firmados con carácter bilateral entre la Junta de Castilla y León y tres entidades financieras. Estamos hablando del Banco de Santander, de Caixabán y de Bankia para facilitar el acceso de financiación a pymes, emprendedores y autónomos. En el año pasado, año 2014, se han concedido en Castilla y León 2.645 millones de euros de crédito para 14.964 operaciones suscritas. Luego, efectivamente, de los datos se pone de manifiesto que estamos también, en ese sentido, en una buena dirección. Hoy los datos de crecimiento de la economía española, basados en el consumo y en la inversión, determinan que esa financiación necesaria para pymes y familias está mejorando, a pesar de lo que diga su señoría. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.